Hola que hay, estamos con un nuevo episodio esta vez del Garry's Mod, voy a intentar jugar la modalidad de Murder, creo que es de las que no he traído todavía y así ya la muestro, es un asesino, varios bystanders que son los inocentes, una pistola por parte de los bystanders y un cuchillo por parte del asesino y los bystanders tienen que matar al asesino y el asesino intentar matarlos antes de que le maten a él es algo fácil, sencillo, esperemos que vaya bien, al primer servidor al que intente sí que conecte y vamos a probar y vamos a hacer los siguientes que vamos a entrar, tenemos todos ambas aquí, lo hemos visto, Darth Vader Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan Kenobi You're never gonna hit me down tan tan Huenoso You're never gonna hit me down uh no ese igual se me va a acabar el nombre del que o Madre mía que va a salir de esto 90 Ml No es un par distante Y no el que tiene la pistola ¿Y tuyo? Me quemas, me quemas, me quemas Me quemas, me quemas, me quemas Me quemas, vaya forma más tonta de morir Ya está Vaya, que partida más rápida Casi nos matamos nosotros mismos Pero por lo demás Somos el bystander con la pistola Me quemas, me quemas, me quemas Me quemas, me quemas, me quemas, me quemas Me quemas, me quemas, me quemas ¿Podemos esconder la pistola? No lo sé Aquí estábamos en las escaleras ¿Me cuentas? Vale, voy a ver si aprendo un poco movimientos Yo os digo que es la primera vez que juego esta modalidad Que no sé cómo va Vader sigue vivo ¡Soy Gandalf! ¡Legolos, Legolos, Legolos! ¡Legolos! 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 ¡Hintem, thom, intem, thom! ¡Hintem, Legolos! ¡No puedo coger! ¡Legolos! ¡Hilve! ¿Para que si no me maldeteen eso? ¡Vicilamos la espalda! ¡Legolas es! ¡Legolas es! ¡Ja! ¡Help! ¡Help! ¡Tun, tun, tun! ¡Bitte! ¡Legolas es! ¡Wert, die scheiße! ¡Töte Legolas hinter mir! ¡Legolas hinter mir! ¡Legolas es! ¡Legolas! ¡Legolas! ¡Mir mich schon die ganze Zeit! ¡Volv's mir! ¡Volv's mir! ¡Volv's mir! ¡Volv's mir! ¡Volv's mir! ¡Volv's mir! ¡Alto! ¡Digga! ¡Da! ¡Im vaso! ¡Da! Ups. Pues vaya mega. ¿Cómo se cogen las cosas? No sé cómo se cogen las pistolas. Pero yo no me han dado los controles. No sé cómo se cogen las pistolas. No sé cómo se cogen las pistolas. No era Aragorn. Puede que fuese Darkmoon. O Legolas. ¡Legolas! 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 Es Legolas y no nos avisaron. ¡Tun, tun, tun! No sé cómo se cogen las pistolas. ¡Toma! ¡Tenemos dos darbes en un stander! ¡Madre mía! Bueno, pues lo hemos conseguido. ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguimos siendo de la pistola? Sí, bien. ¿Qué es lo que? ¡No puedo! 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 La verdad es que sí, lo tanto. La he sacado así de primeras. Podría haber esperado sorpresa. Vale, esa no es porque si no hubiera aprovechado mientras recacaba. Para qué me gustaría, muchas gracias. ¡Tito! 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 Quiero recordarles ganarles. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Papsa! ¡Cuidado! ¡Patrick y Bohe además han dicho que son buenos más pequeños a la faceta. y mi es es el mismo es es el el examen el equipo ni lo que no lo viste el equipo el equipo y el equipo ya más y no son ninguno de estos dos 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 Si yo fuese Patrick, sería el que pillaría la pistola. ¿Quién será el asesino? Tan 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 Pues ya está. Volvemos a quedar cuatro. Como antes de que me unieran yo. Luego sonido creo que alguien. ¿Quién es el asesino? Creo que voy a perder un poco. ¿Soy Bob Esponja? Si señor. No me lo creo. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Primer tiro? No me lo creo. He muerto en cero coma. He saturado nada y menos. Pum. No sé si este tío es el... El tío con más ojo del mundo. Si sabe exactamente quién tiene que matar o qué. Pero madre mía. combined. No está muerto. Osea que estamos cuatro. Yo a renderme en casa No puedo hacer nada más Oye, ¿me han disparado? ¿Me estoy moviendo? Claro que me estoy moviendo Me he muerto 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 No puedo subir Ahora Me he muerto 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 Me he muerto